Toda mi gente con la mano se le alegre Cuando sientes que el día se nubla Y no encuentres salida Y no dejes de buscar La alegría que ella te da Si sientes que la luna Es tu fiel compañía Ay amor por el que todo das No te supo adorarlo Y te invade la nostalgia Y las noches se hacen largas Y el pecho te quiere estallar Y no sabes si reír o llorar Esta es para salir de la tristeza No te amargues hay que mover bien las piezas Llegó la hora de mostrar tu entereza No mostres pereza vos sos de la realeza Vamos arriba gente divina Si estás muy triste vení a bailar a mi esquina Y si sentís mucha melancolía Porque el amor de tu vida te dejó el otro día Usa tu humildad, usa tu sinceridad Y si es un amor verdadero volverá Y si no vuelve mejor para vos Ay Nesta, decíselo Deja atrás todo lo malo Porque es ley natural Oye, que el sol saldrá Y el sol saldrá de nuevo Nadie lo puede evitar Saldrá para tu Y también para mi Oye Saldrá para tu Y también para mi Oye La razón ya no existe más Y todo vuelve a su lugar Y el amor que se fue volando En otra persona le llega En otra persona le llega Toma impulso, toma confianza Y antes que todo nunca pierdas la esperanza Se fue la malaria y vino la bonanza Muestra tu esencia si tienes sustancia Pónete firme, párate de tus rodillas Terminó el sueño, se acabó la pesadilla Verdadero amor, no como en las capillas Te va a hacer sentir de mil maravillas Vas a ver que te vas a levantar Y te vas a dejar de llorar No va a haber tiempo para lamentar Lo que el pasado te quiso quitar Si es verdad la noche trajo un nuevo día Más amor y más alegría No es un capricho ni una fantasía Todo se arregló como te decía Toda mi gente con la mano se le laigre Toda mi gente con la mano se le laigre Toda mi gente con la mano se le laigre Deja atrás todo lo malo Porque es ley natural Oye que sin que el sol saldrá de nuevo Nadie lo puede evitar Saldrá para ti Y también para mí Oye Saldrá para ti Y saldrá para mí Oye Y saldrá para ti A verdad A verdad Oye A verdad A verdad A verdad A verdad A verdad A verdad Se le fue a rape Porque un saludo Su intelectual Pero un tal tipo Pero bueno Un talo Ven Jajajaja Jajajaja No, 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 no. Un choque de plástico. No, 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 no.